¡Vamos! Ah, una morenita, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo dices en Colombia? ¿Cuál es el del anime? Cuéntame el del anime. Amor, es que yo ando por aquí buscando en redes a alguien que le guste el anime, pues a ver si de pronto se anima a salir conmigo. Amor, ¿usted sabe cuál es mi café favorito? ¿Cuál es? El de sus ojos. El café de sus ojos. Ya casi. Toma, toma. Toma, toma. Claro, pasa, eso, esas cosas las dicen en Argentina y no duran mucho. No duran mucho, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Ya. ¿Qué pasa? El director dice esas cosas en Argentina y las llevan. Se las llevan, se las llevan. La secuestran. Ay, Dios mío. La secuestran. Un par de Dios mío. Ahí está. Bueno, en el próximo bloque Vela se va a arreglar, se va a dejar el mismo color. Y la vamos a entrevistar, va a confesar cosas, ¿qué va a decir? Bueno, que se me pregunte. ¿Está bien la niña, ya está bien? Sí, bueno, ahí vamos. Bueno, por suerte hubo, ahí está. ¿Cómo se llama la niña? Julieta. Julieta, que se mejore pronto. Un besito de aquí y de toda la gente. ¡Vamos, Julieta! Vamos, Julieta, ¿qué edad tiene, Juli? Julieta tiene seis añitos. Seis añitos. Va bien con mi hijo, tiene ocho. ¿Ocho? Ah, mira. No, director, cuidado. Ya sabe. No se sabe. Claro, porque le dice, mor. Mor, ¿tú crees que podemos salir? Y el enano, va. Seguro. Bueno, el próximo bloque Vela, vale, llévalo nomás. ¡Vamos! Señoras y señores, en vivo y directo desde Miami, con ustedes, Adriano. ¡Vamos! Ya, no. ¿Ya está? No aplaudan más. Ya estoy enojado, muy, muy enojado, ¿eh? Y te digo algo, ya estoy viejo para estar tan enojado. Pero, espérate, están echando a todos. Han echado a Don Lemon, a Tucker Carlson, para afuera. Ya saben qué significa eso, ¿no? Se abren oportunidades para nosotros. Pero esto de estar viejo es mi excusa para todo ya. Ya lo digo todo el tiempo. Lo digo cada vez que me voy a la cama y me quito mis panties y mis cinturones. O antes de irme a dormir y sumergirme en una intrínseca ronda de masturbación. Cuando digo intrínseca me refiero, claro, a mis dos minutos de furia. Pero siempre me estoy yendo a la cama enojado. Bueno, ya demasiada información, pero ¿saben qué? ¡Bienvenidos a Sin Pistas! ¡Aplausos! Bueno, qué rico, qué rico pasó el fin de semana y estuve cocinando empanadas argentinas. Bien, y la particularidad de estas, ¿de cuáles, Adriano? ¡De estas! Bueno, la particularidad es que cuando están en el horno, como tienen tanto relleno, a veces se explotan. Entonces lo que tienes que hacer es meterle bien adentro el relleno con los dedos. Espera, creo que ahí pueden hacer su propio chiste de Cristian Castro, ¿no? Que por su parte estuvo en Argentina y a juzgar por su figura estuvo comiendo bastante de estas. ¿De cuáles? De estas. Sí. Tenemos, por favor, Santi, la foto de Cristian Castro por ahí. Ahí está, muy bien. Pero Cristian Castro y una empanada, claro, son muy distintos. Una sale bien caliente, está bien rellenita y siendo manoseada por millones de argentinos y la otra, claro, la empanada. Bueno, ¿cómo está, director? Perfectamente en orden. Muy bien, lo siento, hoy lo siento un poco disperso, ¿eh? O sea, luego la gente dice que yo estoy malo, pero yo lo siento como oído. Estoy verificado. Debe ser todo lo que se puso en el cuerpo últimamente, que le está haciendo daño. Sí. ¿Sí? Correcto. Sí, o sea, mírese, director, por una vez deténgase a mirarse. Tiene las cejas depiladas. Mira, las cejas depiladas, el bronceado de spray, implante de pectorales, la sonrisa diseñada, la reducción de escroto. ¡No! Fuera. El blanqueamiento anal. ¡No! Engrosamiento de pezones. Todo tiene. Así, todo, debo reconocer que lo envidio, ¿eh? Porque tiene un montón de dinero, dos programas de televisión al aire y puede caminar... Y puede caminar por la calle sin que nadie lo reconozca. Es correcto. Increíble. Bueno, comenzamos suavecito hoy, ¿no? Sutil, sutil. Bueno, mala vibra y caos en Miami. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues a alguien se le ocurrió enviar una alarma de test a todos los celulares de los ciudadanos a las 4 y 45 de la madrugada. Tremendo. Caras duras. ¿Interrumpieron la siesta de Bad Bunny? ¿Cómo? ¿Cómo te lo hagan? Bueno, Willy Chirino se asustó tanto que se salió de la cámara báltica en la que duerme. ¡No! ¿No hablas de Willy Chirino? Claro, porque Willy Chirino aparentemente duerme colgado como Drácula, ¿no? No me gusta ser padre. Sí, sí, sí. Claro, es como Willy. Sí, sí. I don't... These alarms bother me. Director, comete un poco a Drácula, ¿eh? Hey, how are you? ¿Qué es eso? ¿Y qué hubo en eso? Bueno, ya. Bueno, grandes noticias para sin pistas. ¿Qué pasó? Pues llegaron los ratings de América TV. Y sin pistas, atención, cosechó el rating más grande de las actividades. Muy bien, sin pistas, cosechó el rating más grande de la estación. Claro que la estación no se hace cargo por las opiniones emitidas en este programa y seguro dirán que son fake news. El canal ha ganado millones de dólares con sin pistas y muchos dirán, Adriano, qué buena noticia. ¿Cuánto te toca de todo ese dinero? Cero. Cero, absolutamente nada. La pobreza asoma, director. No importa. No importa, ¿no? No importa. Claro, igual nosotros nos nutrimos de las empanadas de Cristian. Nos nutrimos de otra cosa. Bueno, no es un buen día aquí en la Florida, pues según un estudio de la Universidad de Miami, Florida se estaría hundiendo más rápido que nunca. Espérate. Y los científicos afirman que para el año 2030 nos estaríamos hundiendo 6 pulgadas. Eso es así de grande. Es bajo mucho. Soy argentino, usamos diferentes escalas de medición. Bueno, también continuaron diciendo que en los próximos 70 años la península de la Florida se hundirá 5 pies. Wow. Eso es un montón, ya ni sé cuánto es. Claro, es un montón. O sea, a nadie le importa, salvo que seas Carlucho o Luis Fonsi. Son chiquitos, están con el minicúper. Van con el minicúper, se hunden. Bueno, el calentamiento global es un problema serio. Todos vamos a tener que comprometernos y poner nuestro granito de arena. Salvo, salvo que me prohíban usar mis cosas. Ahí no pienso comprometerme ningún carajo. Nada, claro. O sea, yo no estoy dispuesto a dejar de utilizar ni mi calentador a gas, ni mi spray para el pelo. No. No. Adriano, ¿tú usas spray para el pelo? Sí, señora. Pero no aquí arriba. Te mantiene bien durito. Una sola apretada y te mantiene tieso las 24 horas. No, pero en serio. Si no actuamos prontamente, las carreteras de Miami quedarán debajo del agua y vamos a tener que recurrir a los gondolieres. ¿No? Uy, qué lindo. Claro. Para que nos lleven al trabajo, que en verdad va a ser más rápido que manejar por la Palmetto. Bueno, estamos en vivo por Tubo. Aplauso para Tubo. En vivo por Tubo también y por América TV también. Y saludos para nuestra gente de UCL, para toda Latinoamérica. Estamos. Aplauso. Vamos. Está un poco dormida la gente aquí. Y también hoy comenzamos un aplauso para la gente de Costa Rica. T de Maxi, T de Maxi. Saludos, Maez. Pura vida. Pura vida, ¿eh? Pura vida. Empieza a llegar el dinero de Costa Rica. Muy bien. De todos lados. El dólar. América TV, Costa Rica. El dólar. ¿Qué vamos a hacer, directo, con tanto dinero? Vamos a comprar una jeepa. ¿Qué es esa voz de imbécil? No me quedé con el... Esta noche con nosotros desde Colombia. Un aplauso para Vela. ¡Vela! ¡Vela! Bien, bien, Vela. Muy linda, la van a ver. Bueno, director, ¿está listo para hacer lo suyo? Sí. No, no, pero ponga voz de locutor. No me ponga una voz de Santa Claus borracho. De Drácula. Ponga, a ver, dale pues. En el próximo bloque, este programa seguirá andiéndose pulgadas y pulgadas. Pero no nos importa porque tenemos nuestras empanadas bien rellenas y los bolsillos vacíos. Pero colmados de sueños y proyectos. Muy bien. ¡Lleva a las mamás! ¡Aplausos! 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 Comprar una casa es el sueño para muchas familias. Pero para algunos resulta difícil cómo comenzar el proceso. Y para otros lo ven hasta como un sueño inalcanzable. Pero déjame decirte que si no tienes el dinero en su totalidad, puedes acceder a un crédito hipotecario. En First American Lending te ayudamos a entender y te facilitamos el paso a paso del proceso del crédito hipotecario. Como por ejemplo, califico para un préstamo. Si no tengo puntaje de crédito, ¿puedo obtener una hipoteca? ¿Cuánto de inicial necesito? ¿Cuánto pagaría mensualmente? Puedes tener estas y otras interrogantes. Pero lo más importante es que tengas de tu lado a los asesores hipotecarios de confianza. Te ofrecemos más de 20 programas de financiamiento al mejor interés del mercado. Estamos licenciados en los estados de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania y Florida. Somos First American Lending. Tu primer paso al futuro. First American Lending. First American Lending. First American Lending. First American Lending. Para recordarles que pueden bajarse la aplicación de... Ya bajé, director. Puede bajarse la aplicación de Tubo. La bajan a sus cellphones, a sus portátiles, a todos lados. Tienes programación gratuita, un montón de programas, tienen fútbol también. Ah, mirá. Tienen fútbol, que preguntaron, programas espectaculares, películas, de todo. Así que en Tubo, que la bajas gratuita. Aplausos para ti. Nuestra invitada, mirá esto. DJ, compositora, actriz también. Sí. Puede ir, modelo sí. Sí. Modelo sí. Sí. Sí, sí. Sí. Modelo sí, porque está muy, muy sexy. También, espérate, hostes de radio. De todo, cantante profesional. Música para la vela. ¡Aplausos! Espera, aquí hasta aquí me olvidé. Santi, pásame por favor el vídeo de Vela para que veamos por ahí. Pásame el vídeo, ahí está. Mira, mira que bien. ¡Feliz! Música para la vela. Pero como aquí estás todavía, solo te quiero decir. Muy bien, aplausos. Qué bonito, qué bonito el desavillé de seda. Ah, mira, muchas gracias. Está a la orden, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, bienvenida Vela, gracias por venir. Muchas gracias. Un placer tenerte. Ahí le presento al director, lo puede saludar. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Espectacular. Gracias por la invitación. No, con gusto. Qué bonito el vídeo. Ese está recién salido. Sí, ese salió hace como un mesecito y medio, dos meses más o menos. ¿Cómo se llama la canción? Yo soy de Medellín, se llama Te Quiero Tanto. Ah, ¿en Medellín se grabó? Exacto, lo grabamos en Medellín, Colombia. ¿Tú eres de ahí? Sí, yo soy de Medellín, colombiano. Mira esto, DJ, cantante, modelo también. Bueno, no, en la casa. ¿Hizo fotos o no? Sí, claro, fotito se ha hecho. Hizo fotito, muy bien. Y canta muy bonito, ya en el próximo bloque la vamos a escuchar. Bueno, ¿cuántos años ya aquí, Vela, en Miami? Llevo en Miami 10 años más o menos, 10, 12 años. ¿Y le gusta más que Medellín o qué? Bueno, amo Medellín, pero siento como que la vida profesionalmente acá la he podido aprovechar mucho más que Medellín. Amo cuando llego a Medellín, cuando estoy, extraño a mi familia, extraño a la tierra, extraño el clima, extraño todo. Pero profesionalmente como que aquí Dios me presentó ciertas oportunidades que he tratado de aprovecharlas. Claro, Vela, estás en la radio bien temprano. ¿A qué hora empieza el desayuno? A las 5.30 de la mañana comenzamos. 5.30 arriba de la mañana. Tempranito, tempranito. Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar, 5 y media. Y ahí con Javier Romero. Eso, ahí con Javier Romero, con Dani Cruz en 107.5. Quiero que vean a Javier Romero. ¿Lo podemos invitar a Javier Romero? Claro que sí. Él también se levanta muy temprano. Él es súper juicioso. Se levanta más temprano que todos y llega más temprano que todos. Él abre la radio. Exactamente. Y como, aparte, tiene voz grave, ¿vió, director? Sí, casi como la de Draco. Está muy bien. Y luego te vas para 98.3. Y luego estoy en Mix 9.8 y hago un show hoy que se llama Mixology. Y ahí es un show que sale en Miami de 5 a 7 de la noche. Estamos en otros mercados como Latino Mix en Las Vegas, en Dallas, en Houston. Estamos como en otras estaciones. Y aparte es el programa número uno. Exactamente. Está superando a varios. Que se tiene que ir a las casas cuando empieza Bela a mezclar. Porque aquí hay nivel. Muy bien. Está lindo. Qué bonito. Bien, Bela. Espera, te iba a preguntar. Entonces, ¿sabes qué? A Medellín no fui, pero fui a Valle de Upar. ¿Conocés Valle de Upar? Sí, claro. No hay mucho en Valle de Upar. Claro, pero se pasa rico también. La gente se pasa rico. La gente es espectacular. Están todos en la plaza bebiendo dos cervezas. No, bien, eso me gusta. Eso es bueno. Eso es lindo. Yo estuve en el Festival de los Vallenatos. En el 50 Festival de... ¿Hasta cualquier hora? Es espectacular. Se quedan hasta cualquier hora. Sé que lo trataron bien. Me trataron bien. Quiero amor. No, es lindo, es lindo. Lindo. ¿Y qué lugar recomiendas de Colombia? Para la gente que quiere ir y pasarla bien. Definitivamente. Pereira, mi papá es pereirano. Es súper lindo. El eje cafetero es espectacular. Y obviamente Medellín le dicen la tajecita de plata. ¿La tajecita? La tajecita de plata. ¿Por qué? Es súper lindo, súper limpio. Cristalina. Aseado, está espectacular. La gente es súper querida. Bogotá también tiene muy buenos restaurantes para comer. Se come bien en todos lados. ¿Cuál es el plato? ¿La bandeja paisa? La bandeja paisa en Medellín, en Antioquia sobre todo. Un hambre. ¿De qué consta la bandeja paisa? La bandeja paisa consta de todo. Pero eso te mata muy todo. Frito, ¿no? No, cero, mi hijito. ¿Qué tiene? ¿Morcilla? Frito tiene el chicharrón, si usted lo quiere hacer frito. Pero como ahorita todo es para el fryer. Al horno tarda mucho. Ah, claro. Bandeja paisa, el fryer. Te sientas en un restaurante, pides el del fryer. No llega más, está con él a los cinco minutos. Usted no quiere saludable, yo le estoy dando la opción saludable. Entonces tiene sus fríjoles. No son fríjoles, fríjoles. Ah, distinto. Así se dice en Colombia. ¿Y qué es? Se dice en Colombia. Nada, misma cosa, pero son fríjoles como más claritos. Arroz, huevo, aguacate, huevo encima, chicharrón. Ven, no tiene parrilla. No, pero los fríjoles, los fríjoles dan gases, los fríjoles. Ay, no, no, no. Sí, te hincha. Te hincha. El fríjol, no es el fríjol. El fríjol, el otro no. El frijol va bien. El fríjol mata. Y espera, y aquí también le gusta ir a comer a restaurantes italianos. Sí, también, de todo. ¿Restaurante argentino ha ido también? Es el encanto de Miami. ¿Asado? Sí, de todo, me gusta. Pero se mantiene flaca, a ver, la muestra. Sí, pero de todo. ¿Mucho gimnasio? Sí, me gusta. ¿En qué momento vas al gimnasio porque estás todo el día trabajando? Más que el gimnasio, lo que llego a hacer es como bicicleta estática y entrenar. ¿Y cuánto tiempo me está diciendo? Al menos una horita, trato de hacer ejercicio. Una horita, 45 minutos. Es que eso como que me relaja. Me estresa más no hacerlo. Pero no tienes tiempo. Muy por la tardecita. O por la nochecita. ¿No está cansada? Me cansa más no hacerlo. Claro, sí. Tienes razón, tienes razón. Es verdad, no, no, no. A usted no les pasa que hay cosas que lo relajan. A mí me relaja más hacerlo. Cuídate, ¿y la DJ se queda más tiempo al after? ¿Cómo lo manejas? Mira, lo que pasa es que, bueno, ahorita, gracias a Dios, tengo como la oportunidad de estar mezclando desde rato. Y eso me da como una vida como más tranquila. Antes no, antes sí, obviamente yo mezclaba. Hasta cualquier hora. Seis días de la semana en South Beach todos los días. O sea, todos los días. Me dijiste que cantabas mucho en hoteles también. También. ¿Eso en Colombia? En Colombia, cuando yo iba a Colombia. Eso me pagó a mí, eso me pagó la universidad. ¿Qué estudió? Yo estudié canto lírico. No, 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 no. Espera, ¿sabe por ejemplo Misty? Misty, no. No sabe. ¿Cuál sabe alguna de jazz? Fly me to the moon. No, no. ¿Cuál sabe? Me sé, por ejemplo, Chiquepanema. Me sé Just the way you are. ¿Cuál? Ah, la de... Esa la podemos cantar luego, ¿eh? Sí, sí. Tendré que ver la letrica porque ya me da pena con ese inglés chip chumbiano. No, bien, bien el inglés, bien el inglés. Y también está The way you look tonight. Es linda esa también. Ya no me la sé, pero bueno. Boleritos también cantaba mucho. Boleritos. Bueno, en el próximo bloque vamos a cantar algún bolerito. Y vamos a hacer la canción. ¿De quién es el Te Quiero Tanto? Se llama Alex, es un compositor colombiano. De hecho, el tema lo hago junto a Pipe Calderón, que es otro artista colombiano, que es uno de mis mejores amigos. ¿Ah, sí? Sí, con quien hice mi primer tema, así como que pegó, lo hice con Pipe Calderón. Tienes un montón de vídeos. Sí, tengo varios, pueden estar ahí. Ve la música con Pipe Pequeño, una sola L en YouTube. Y van a encontrar varios temas. Hice también uno hace poco con Paula Jara, que es una artista colombiana, otro con Dalmata, un cantante por todo lo que yo. Y en Instagram también, estás todo el día. Exacto. ¿Cómo está en Instagram? No, Aria, ahí le... Él la sigue. Él está, él la sigue. No, el anime. Está todo el día. Dice, dice, con los ojitos lo voy a comer, y es en serio. Y es en serio. Y es en serio. Exacto. Ahí está, bueno. Ahí están, los colombianos no dejan seguir. ¿Ya está? ¿Ya está, Colombia? No hay... Bueno. En el próximo bloque, canta en vivo, vela, aplausos. ¿Sabías que es posible que estés pagando demasiado dinero con tu compañía de seguro actual? En JP Insurance Group, puedes ahorrar muchísimo dinero en tu seguro de auto o casa. Con nosotros puedes obtener una cotización y asesoramiento gratis en minutos. Llámanos o mándanos un texto al 954-354-2733 para empezar a ahorrar en tu seguro de auto, casa o condominio hoy. Tenemos acceso a cientos de opciones como Progressive y otros. JP Insurance Group, seguros accesibles para toda tu familia. En vivo, que musical cierra vela en vivo. Mira qué bien que luces ahí en el micrófono. Muy bien, vela. Bueno, esta canción, Te Quiero Tanto, recién salida del horno. Exactamente. A ver cómo dice. No puedo saber qué pasaría si algún día me levanto sin ti. Te prometo que no sé qué haría, menos sé lo que será de mí. Aunque sé que no me moriría, no sabría cómo vivir así. Pero como que estás todavía, solo te quiero decir que te quiero tanto. Que siento que no vivo cuando no vivo esa carita tuya. Esa carita que me pones cada vez que canto. Y es tanto que siento que no vivo cuando no vivo esa carita tuya. Esa carita que me pones cada vez que canto. Y es tanto que te quiero tanto. Oh, no. Y es tanto lo que yo te quiero, que te dejo saber que por ti me muero. Cuando tú estás me entra como un desespero. Y la vida sin ti, por Dios, que no la quiero. Vente conmigo y nunca te vayas. Sé mi compañero en la batalla. Yo voy a cuidarte más, no dejarte más, ni a pasarme de la raya. Es que tú me pones a brincar en un pie. Sin tú no lo haces, mi vida no sé. Sin ti lo que voy a hacer es que tú sabes muy bien. Aunque sé que no me moriría, no sabría cómo vivir así. Pero como que estás todavía, solo te quiero decir. Que te quiero tanto, que siento que no vivo cuando no vivo esa carita tuya. Esa carita que me pones cada vez que canto. Y es tanto que siento que no vivo cuando no vivo esa carita tuya. Esa carita que me pones cada vez que canto. Y es tanto. Esa carita que me pones cada vez que canto. ¡Bravo! ¡Qué bonito le quedó, Vela! ¡Qué bien canta! ¡Muy bien, Vela! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muy bien acompañada, eso sí. Ahí está. ¡Mor! ¿Le gustó el piano? Me encantó el piano. Muy lindo. ¿Cómo le dices ahí a un pianista que te acompañe a una canción así con Mor? Ay, ¿cómo le digo? Es que ya no sé ni qué inventarme. Mor, si como toca el piano. No, yo mejor no digo nada. Eso no se puede ni. Eso no se puede. Bueno, mañana. Bueno, Vela se tiene que ir a acostar temprano hoy, ¿no? Yo ya me acostumbré. Yo no me acuesto muy temprano. ¿Ahora se cuesta? ¿12? Bueno, a las 11. Yo no tengo una vida en la que se levanta temprano todos los días. No puede luchar con eso. Uno tiene que relax y ir la vida. Cuando se duerme, se duerme. Y cuando no, no. Se levanta a las 4. Exacto. Pero no, uno como que se acostumbra. No, yo me puedo morir si me levanto a las 4. Sí. ¿El marido? No, no sé. Déjalo. Pero imagínate a las 4. Qué mal. Bueno, hay que tener mucha energía, ¿eh? Y que te guste lo que haces. Y que te guste lo que haces. Bueno, Bela, muchas gracias por venir. Bueno, mañana, Bela, entonces, en el desayuno, a las 5 y media empiezan. Exacto, a las 5.30 de la mañana comenzamos el desayuno. Saluda a Javier Romero y al señor Cruz. Exacto, a Javier Romero y a Dani Cruz. Y luego, 98.3 también. Exacto. Está por todos lados. Está por todos lados. Y los espero también que tenemos tremendo concierto este 20 de mayo. Enamora la música en el FLA Live Arena. Ahí va a estar Camilo, piso 21. Va a estar Elena Rose. Leodán, Leodán. Va a estar, hay un montón de artistas. Prince Roy, Silvestre Dangón. Va a estar espectacular. Y yo voy a estar allí también por allá. ¿También? Así que. Qué lindo. Un aplauso. Vamos. Un aplauso. Vamos a ir a acompañar a Bela. Así que gracias, Bela, por venir. La semana que viene. No hay nada. Termino. La semana que viene. Seguimos. Aplausos. Llévalo nomás. Vamos. Aplausos. Llévalo nomás. Llévalo nomás. Llévalo nomás. Gracias.